No es de hablar, no es de marchar, no es adentro, vamos cabrón Paso la que paso atrás, de los labios más Cuando vivo y cuando bajo, de los labios más Cuando vivo y cuando, como hemos estudiado, que no pudiera ser tú No haremos, no haremos más Acena, cabrón, pero sentía que tenía el control Descantó, cabrón, eso no podría sentir la emoción Ya no te vas, donde te vas, y los susurros se me pierden en mí Soles no te vas, soles vientos, ya me lloré, y seducirás Caminando, toque abajo, guardo, te sabroso, te quiero No, me hacía, cabrón, pero sentía que tenía el control No, me hacía, cabrón, pero sentía que tenía el control Es un abrazo, es lo que yo siento, cuando estoy, cuando estoy, cuando estoy, ahí Esa es la sensación, de una pequeña opción, la única que quiero es buscar otro No, me hacía, cabrón, pero sentía que tenía el control ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!